Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 5 de noviembre del 2020. Continuamos con las memorias y ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de utilización de una memoria. Y este ejemplo va a consistir en reproducir una secuencia de los LEDs y esta es una secuencia que está programada. Primero vamos a ver el ejemplo cómo funciona y después os voy a explicar cómo está implementado, cómo se hace ese circuito. Así que lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Ice Studio, ya tengo aquí el ejemplo cargado. En Ice Studio lo vamos a sintetizar, CTRL U y veis que en cuanto se sintetice se va a empezar a reproducir una secuencia. Esta es una secuencia que está en los LEDs, los valores los tenemos cargados en una memoria que vamos recorriendo y vamos reproduciendo la secuencia y la vamos sacando aquí en los LEDs. Además este circuito realiza dos cosas, por un lado reproduce esta secuencia, pero por otro lado cuando le damos aquí al pulsador 1 se queda parado y se queda esperando a recibir una nueva secuencia por el puerto serie. Esta secuencia según la reciba la irá cargando en la memoria y cuando termine de cargarla los 16 bytes arrancará otra vez. Bueno, pues vamos a probarlo, esto lo podemos probar de diferentes maneras, la forma más rápida es utilizar un terminal de comunicaciones serie, por ejemplo el que viene aquí en Ice Studio. Seleccionamos, lo arrancamos y aquí si le mandas, aprietas 16 caracteres en el teclado y se los mandamos, yo voy a mandar así valores aleatorios, así, empiezan a salir por los LEDs y cuando hemos mandado ya el número 16 la secuencia se empieza a reproducir. Aquí sale una secuencia rara porque he dado aquí teclas en los terminales, teclas así raras. Podemos tener una secuencia un poco mejor si la mandamos desde un terminal de comunicaciones en hexadecimal, por ejemplo en el script communicator que lo tengo aquí, voy a limpiar, nos vamos a conectar. Aquí tengo ya preparada una secuencia de 16 valores en hexadecimal y si yo ahora directamente lo pongo otra vez en modo volcado, le damos al pulsador 1, esto se queda esperando a recibir bytes, le damos aquí a enviar, se envían la secuencia y tenemos que aquí en los LEDs aparece una secuencia distinta. Si hacemos un reset, volvemos a la secuencia original, que es un único LED moviéndose para arriba y para abajo todo el rato y ahora metemos la nueva secuencia, damos aquí al pulsador, se queda esperando, enviamos la nueva secuencia y arranca esta nueva secuencia. Es parecida pero en realidad le estoy grabando valores distintos en la memoria. Esto lo estoy haciendo desde un programa, un terminal de comunicaciones serie, pero la otra posibilidad es hacerlo tú desde tu propio programa. Te puedes crear un programa en Python o en el lenguaje que tú quieras que cargue los programas. Yo tengo aquí uno hecho en Python, que el ejemplo es este, os lo he dejado aquí en la wiki para que lo podáis ver y simplemente lo único que hace es que abre el puerto serie donde tienes tu placa conectada, esto dependerá del sistema operativo, esto tenéis que cambiarlo para vuestros sistemas operativos, yo estoy en Linux, así que mi dispositivo es el barra D, barra TTI USB 1. A continuación, la secuencia que queremos enviarle, esto del barra B significa que son bytes y le ponemos con el barra X para indicar que son números que se los definimos en hexadecimal. Entonces le vamos a enviar el 3, el C, lo que sea. Esta es la misma secuencia que hemos mandado antes desde el Script Communicator. Y este es el programa, abre el puerto serie y envía directamente la secuencia. Vamos a probarlo, pues aquí desde el terminal serie, vamos a cargar por ejemplo primero la secuencia 2, lo ponemos en modo volcado, se queda esperando a recibir datos, ahora arrancamos nuestro programa y ahí aparece la nueva secuencia. Vamos a meterle otra secuencia, la 1, pues repetimos, le damos aquí, paramos la secuencia, se queda esperando por el puerto serie a que vengan nuevos valores, ahora le vamos a cargar la secuencia 1, se carga, se empieza a reproducir y aquí tenemos la nueva secuencia. Y si le damos al Reset, pues nos aparece la secuencia que teníamos originalmente preparada en el circuito original. Veis que es un circuito que hace dos funciones con la memoria. Por un lado está constantemente en modo lectura, leyendo la memoria para sacar la secuencia y por otro lado podemos pasar al modo de volcado, en el que se va a poner en modo de escritura para escribir los valores que vienen por el puerto serie. ¿Cómo se hace este tipo de circuitos? Aquí como siempre las implementaciones pueden ser múltiples, pero yo os voy a contar cómo lo tengo hecho. Aquí tenemos nuestra memoria de 16 bytes y este es el contenido con la secuencia original. Cuando estamos en modo de reproducción de la secuencia, pues por aquí le vienen las direcciones que queremos reproducir, empezar la dirección 0, por aquí sale el valor a los LEDs, luego vendrá la siguiente, así vemos el siguiente, valor, el siguiente y se va constantemente pasando por todos los valores, mostrando esa secuencia. En el modo de reproducción, el dato que llega por aquí y la señal de write, write estará 0 y el dato que esté aquí nos dará igual que dato haya, porque no hacemos ni caso, pero para direccionar la memoria en los dos modos, reproducción o volcado, nos van a venir estas direcciones de dos circuitos diferentes y van a entrar en la memoria según esta señal que tenemos aquí. Tenemos dos circuitos independientes, cada uno para hacer una cosa. Este de aquí es el circuito de reproducción, que lo llamamos la máquina 0, que es la que me reproduce la secuencia y es la que arranca inicialmente. Y esta de aquí es la máquina 1, que esta es la que hace la carga en el PC. Las dos máquinas, estos dos circuitos están implementados con lo que llamamos máquinas de contar. Esto es una máquina de contar, es una máquina porque tiene aquí todo el engranaje y ya las máquinas las vimos en otro videotutorial, pero es una especie de contador que tiene una señal de arranque para arrancar a contar, emite una señal por aquí y saca su número. Y cuando recibe una señal por next, pues se incrementa y pasa al siguiente número. Es una especie de contador ampliado, pero que es muy útil para construir este tipo de cosas. Pues esta máquina cuando arranca, inicialmente no está arrancada, la arrancaremos cuando apretemos el pulsador 1 para entrar en modo volcado. Cuando arranca, la señal upload on se pone a 1 y si la máquina está parada, está a 0. Pues esta es la señal que vamos a utilizar para indicar en qué modo estamos, si estamos en modo carga o estamos en modo reproducción. Por ello, aquí cuando arrancamos nuestro sistema, upload on está a 0 porque estamos en modo reproducción y por tanto, esta memoria la direccionamos con lo que viene por aquí, con lo que viene por la etiqueta address 0. ¿Y eso de dónde viene? Pues de la máquina de reproducir. Esta es la que se encarga de reproducir la secuencia y es la que arranca originalmente. Cuando hacemos un reset del circuito, por aquí viene un tick inicial. Este tick llega por aquí, por este aportador, llega a la máquina, a la máquina arranca. Esta máquina va a contar desde 0 hasta 15 para direccionarme todas las posiciones de memoria, acceder a toda la memoria completa. Empieza por la 0, cada vez que empieza con un número, saca por aquí el número, primero el 0, con lo cual en la memoria accederemos a la dirección 0 y sacaremos el primer dato. Y además de sacar esto, me saca por aquí un tick diciendo de, oye, pues estoy ahora, he sacado un número. Este tick es el que llevamos a un temporizador para esperar 100 milisegundos, que es el tiempo que queremos que esté mostrando en los LEDs cada una de las posiciones de memoria. Cuando ha terminado, cuando pasa ese tiempo, sale por aquí otro tick de vuelta que llega al next y la máquina pasa al siguiente valor. Habíamos empezado un 0, pues ahora pasa a valer 1, con lo cual accedemos a la posición de memoria 1 y por aquí sale el siguiente tick, que otra vez activa el temporizador. Al cabo de 100 milisegundos vuelve a salir por aquí otro tick, entramos en la dirección 2 y así estamos repitiendo todo el bucle. Esta dirección, la 0, entra por esta etiqueta y como estamos en modo de reproducción, esto vale 0, con lo cual esta es la señal que llega aquí. Y la señal de write, esta va a estar a 0, ahora comentaremos sobre ella, con lo cual estamos constantemente sacando aquí estos valores. Cuando llegamos al final, pues aquí la máquina se para y emite por aquí un tick de don, decir, oye, esta máquina he contado de 0 a 15, he terminado. Pero como queremos que esté en bucle, reproduciendo constantemente, pues esto lo metemos aquí y lo volvemos a meter por aquí, de manera que una vez que termina, otra vez le volvemos a decir que arranque. Por eso esta máquina, cuando arranca, pues arranca inicialmente con el tick original que tenemos, nada más arrancar la máquina o en cuanto acaba, en cuanto acaba queremos que vuelva a entrar. Es decir, un bucle hardware. Tiramos un cable por aquí para que esté todo el rato ahí dando vueltas. Esto en cuanto a la máquina de reproducción. Ahora, en un momento determinado, decimos, oye, quiero cambiar la secuencia. Quiero cargar un valor nuevo. Pues apretamos el pulsador. Apretamos aquí el pulsador. Llega por aquí un tick, con lo cual esta máquina arranca. Al arrancar esta máquina, esta señal de upload se pone a 1. De manera que ahora, a esta memoria ya no le llegan las direcciones de la máquina de reproducción, que sigue dando vueltas. Ella sigue contando porque la tenemos en bucle infinito. Sino que ahora, los datos, las direcciones, perdón, le van a llegar por aquí. Por address 1. Como esto vale 1, pues seleccionamos la entrada 1 y va a llegar esto por aquí. Y esta máquina llega, arranca, saca por aquí el tick de exit, que no hacemos nada con él. Entonces, esto se queda aquí esperando. Por otro lado, aquí tenemos el puerto serie. Esto está conectado aquí al pin de recepción de datos. Cuando llegan datos del ordenador, por un lado, el dato recibido sale por aquí, por de in. Que de in lo llevamos a la entrada del dato de la memoria. Aquí todavía no se guarda nada. Simplemente, lo que llega por el puerto serie se queda aquí a la espera de ser grabado en la memoria. Y cada vez que recibimos un dato, además de recibir el dato, recibimos un aviso, una notificación de que, oye, que hemos recibido un dato. Es este tick de aquí. Pues este tick de aquí, si lo recibimos y estamos en modo de carga, porque, oye, puede ser que estemos en modo de reproducción. Entonces, todos los datos que llegan aquí se van a ignorar. Esto se va a ignorar. Esta es una portabilitación que no deja pasar. Pero, cuando estamos en modo carga, somos receptivos. Entonces, ahí sí, cuando recibamos un dato, llega la notificación del dato y llega aquí a la señal de write. Con lo cual, el dato que habíamos colocado aquí llega a la señal de write y lo guarda a la memoria. En la posición que indica la máquina, en esta posición de aquí. Que inicialmente es la posición cero. Esto es una máquina de contar que va de cero hasta quince y termina. Pero, por otro lado, esa señal de write, que es la que hemos usado en la memoria para escribir, llegamos aquí y la pasamos por este vía estable para retrasarla a un ciclo de reloj. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que se haga la escritura. La escritura tarda un ciclo. Por tanto, esta señal de write, que recordad que me ha venido de aquí, del puerto serie, llega por aquí, por un lado va la memoria para escribir, por otro lado llega aquí, la dejamos a la espera un ciclo, que es lo que tarda en realizarse la escritura, cuando sale por aquí, ya la escritura se ha realizado, y entonces llega por aquí, la máquina se incrementa a la siguiente posición de memoria, y se queda esperando a que llegue el siguiente carácter. Como el puerto serie es mucho más lento que los ciclos a los que funciona esto, pues se va a quedar aquí esperando a que llegue el siguiente carácter. Cuando llegue el siguiente carácter, la máquina sigue encendida, porque esto, hasta que no lleguemos hasta quince, no se quita. Cuando llegue el siguiente carácter, otra vez, el nuevo valor llegará por aquí, se pondrá, se llevará al bus de entrada de datos de la memoria, llegará una notificación de que, hey, acaba de llegar un dato nuevo, vale, déjalo pasar porque estamos en modo de volcado, escríbelo en la memoria, y en el ciclo siguiente, espérate un ciclo, en el ciclo siguiente, vuelve a incrementar la máquina para apuntar a la siguiente dirección, y cargar el siguiente byte. Pues esto se va repitiendo hasta que llegue a quince, cuando ha terminado de llegar a quince, cuando está en quince, y llega ya la siguiente, la orden de escritura, de incrementarse, y dice, vaya, ya he terminado. Y ya termina, no sacamos nada por aquí, pero esta señal de upload se pone a cero. Entonces, al ponerse a cero, automáticamente, se pone a cero, pero lo que le llega ahora a la memoria es la dirección de aquí, el address cero, que es la que llega de mi máquina de reproducir la secuencia, que ha estado todo el rato funcionando. Y es que esta es una de las características del hardware, esto lo hacemos mucho en hardware. Tenemos dos máquinas que están funcionando a la vez, las dos van en paralelo, una está esperando, la otra está todo el rato aquí funcionando a la vez. Y luego seleccionamos, según el estado de cada máquina, pues seleccionamos qué datos cogemos o qué datos dejamos de hacer. Este es un ejemplo muy sencillo, pero es muy interesante, porque si bien la secuencia en los LED es una chorrada, es un ejemplo muy tonto, pero podemos utilizar un esquema muy parecido para cargar en la memoria el código máquina de un programa. Podríamos tener un sistema con un procesador que está accediendo a la memoria, que está ejecutando un programa, y en un momento determinado lo ponemos en modo de carga para cargarle desde el PC un programa nuevo, se carga aquí el nuevo código del programa, y arranca y se empieza a ejecutar el nuevo código del programa. Pues eso lo hemos simulado ahora con una secuencia, pero que sepáis que tiene unas utilidades muy interesantes. Esto es todo desde Bihuana Academy. Que las FPGAs libres os acompañen.